Bueno, el día de hoy, justamente como ya escuchaste en la cápsula, vamos a hablar a propósito de la ética y la moral. Hemos hablado de muchos aspectos en semanas pasadas, hemos hablado de aspectos que tienen que ver con la manera en la que nos vamos construyendo nosotros mismos y necesariamente hemos tenido que tocar el aspecto de que todo lo que conocemos como un comportamiento civilizado es algo que no nos viene de natural, es algo que necesitamos construir, que necesitamos construir en las personas que se van añadiendo a la sociedad, refiriéndome a los más pequeños y que además necesitamos hacer una especie de calibración constante diariamente en nosotros mismos con esto que le llaman algunos teóricos el falso self. Pero un falso self no pensando, self es como un yo falso, tal cual si lo quisiéramos poner en español, no pensando en un aspecto de hipocresía, sino en este aspecto social que todos vamos día a día, es más, es algo que ni siquiera se nos queda tan natural, sino que día a día verdaderamente tenemos que hacer algo para reinsertarnos en la sociedad e incluso también necesitamos hacer algo al terminar el día para descansar de la sociedad, para descansar de toda la represión a la que nos hemos sometido, de toda la censura, de todos estos tratados implícitos y explícitos a los cuales estamos sujetos, por eso necesitamos dormir y soñar y realizar muchas de nuestras fantasías y deseos más inconscientes y más inapropiados o reprimidos en los sueños, ¿no? De eso también hablamos en semanas pasadas, que bueno, hay muchas personas que esto de la ética y la moral les queda de una manera, les queda impregnada de alguna manera, voy a decir defectuosa, pero no en un sentido peyorativo, sino en un sentido pensándolo en tanto que salud mental, defectuosa en tanto que no pueden deshacerse de una pizca de represión, y entonces ni siquiera en el dormir se permiten tener sueños, personas que se despiertan muy angustiados, que tienen muchos sueños de angustia, que tienen problemas de insomnio, por ejemplo, y en cuyo caso tienen que ver con esta situación de la represión, no en todos los casos el insomnio tiene que ver con el asunto de no lograr relajar la censura y la represión, pero sí hay muchísimos casos en que las personas sueñen lo que sueñen, aunque no sea tan explícito el sueño, a propósito de estar realizando algún deseo prohibido, se despiertan angustiadísimos, ¿no es cierto? Por supuesto, porque ya dentro del mismo trabajo del sueño, vamos viendo cómo todos estos deseos inconscientes afloran, y afloran y de repente no están como muy bien, muy bien trabajados, no están muy bien camuflajeados, y se va asomando un poquito qué es lo que nosotros queríamos, ¿por qué? Porque hay que recordar que dentro de todo lo que va siendo el aparato psíquico de nosotros, de las personas, van a haber estas tres instancias que tanto hemos hablado, que está el yo, está el super yo y está el ello, y estos tres están constantemente en conflicto, de alguna manera nuestras enseñanzas morales, nuestras enseñanzas éticas, no nada más están ahí, digamos, para quitar las malas costumbres, sino también para luchar con nuestros propios instintos, ¿para qué? Porque no solamente es una manera de defendernos de los de afuera, digamos que a mí si me enseñaron, no debes de robar, no debes de lastimar a las demás personas, no solamente es para que el que me lo enseñó se asegure de que yo no lo haga con él, de que yo no le haga ese daño a él, ni le haga ese daño a los demás, sino que yo tampoco me voy a poner, digamos, como del lado de mis instintos, porque si se fija, todo lo que de repente vamos considerando como malo, de repente en un aspecto muy básico, tendría que ver con darle rienda suelta a nuestros instintos, darle rienda suelta, por ejemplo, en la violencia, no vas a golpear a tus compañeros, no vas a golpear a tu marido, a tu esposa, no vas a golpear a tus hijos porque eso es malo, eso es malo ¿por qué? porque se nos desborda la agresividad, porque no hay una manera, como lo podríamos decir, elaborada de hacer, simplemente sale en el acto y salen los golpes, también no robar, nosotros decimos, bueno, es que robar, si lo vemos desde un instinto muy básico, es simplemente tomar algo que no es nuestro, pero esta cosa de la propiedad privada ya tiene algo que ver con los límites y con quién soy yo y quiénes son los demás, esto no solamente es para que no me vaya a robar los gancitos o las plumas de la tienda, sino justamente para yo poderme delimitar de alguna manera en este espacio como un sujeto, para yo poder decir, eso no es mío, y ahí de esa misma manera nos estamos nosotros salvaguardando también de nuestros instintos, de estos instintos que de alguna manera van empujando, van buscando la manera de salir sin represión, de salir como, ahora sí que como Dios nos trajo al mundo, como se podría decir, de poder tener nuestra satisfacción inmediatamente, de poder obtener todo lo que queramos, no importándonos el bienestar de los demás, y a veces ni siquiera nuestro propio bienestar, por eso es que le digo que este tipo de normas, este asunto de la ética y de la moral, no solamente es para estar colaborando con la sociedad, sino que también eso va en protección de nuestra propia integridad, si yo no estoy acatando este tipo de límites a mis instintos, voy a acabar de cara en el piso, voy a acabar asesinado por alguien que sea más grande que yo, voy a acabar en la cárcel, voy a acabar herido de mis sentimientos, voy a acabar con hambre, ¿por qué? Porque yo no me pude detener, porque yo solamente fui un animal en un mundo de personas, y eso, pues bueno, es una tristeza, pero realmente lo podemos ver en muchos casos, nos vamos a topar con muchas personas que realmente han vivido esto, que nosotros de repente hasta nos vamos a cuestionar, ¿cómo es posible que con cierta educación, con tales y cuales cosas, con las posibilidades de ser distinto, esta persona haya terminado de esa manera? Bueno, por esto, solamente por esto, por no haber aplicado, por no haber entendido y vivido con ciertos puntos éticos en su vida.